Hola, mi nombre es Cris Eutria Salas, tengo 34 años y soy egresada del programa de ingeniería mecánica del año 2008, soy magíster en ciencias de la ingeniería mecánica de la Universidad Técnico Federico Santa María y actualmente me encuentro desarrollando mi doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Áfricas de Lyon, INSA de Lyon, en Francia. En este momento me encuentro desarrollando una investigación que yo empecé cuando empecé mi maestría, pues cuando inicié mi maestría en la universidad me ofrecieron desarrollar simulaciones en combustión y pues ahí desarrollé un proyecto, hice una tesis, pues el tema de mi tesis de maestría fue en combustión en medios porosos inertes y la idea era la producción de sin gas en donde se debía extraer la cantidad, la mayor cantidad de hidrógeno posible, pues el sin gas es una mezcla de los productos de la combustión como monóxido de carbono, dióxido de carbono y dentro de estos está el hidrógeno, que es el combustible más limpio con una alta capacidad energética. En estos momentos me encuentro desarrollando mi tesis de doctorado con una empresa francesa y ellos, pues la idea es aumentar o mejorar el rendimiento de un quemador industrial que utiliza hidrógeno y oxígeno, continúo todavía con el oxígeno. ¿A qué me quiero dedicar en el futuro? Pues yo en estos momentos me encuentro vinculada como profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Caribe y pues la idea es continuar en la investigación, desarrollar tecnología en Colombia y desarrollar investigación en Colombia y pues para esto la idea es trabajar con mis estudiantes en la universidad. ¿Qué consejo le daría a las mujeres jóvenes que desean desarrollar o que todavía no saben qué carrera escoger? Pues las carreras de ciencia y tecnología, todo lo que es STEM, son carreras muy gratificantes a nivel personal y a nivel profesional. A nivel profesional porque uno logra hacer cosas que nunca se había pesado, o sea que nunca lo podrías hacer, porque tienes el conocimiento para desarrollar tecnología que puede llegar a tener un impacto social muy fuerte, en estos momentos con lo del cambio climático necesitamos hacer una transición energética y pues yo aprendí eso cuando estábamos en la universidad hace más de 10 años. Y pues a nivel personal a mí me ha permitido viajar mucho, conocer nuevas culturas, ha habido mucho intercambio a nivel intelectual y a nivel científico porque pues hay que hacer conferencias, hay que hacer congresos, hay que hacer pasatías y pues gracias a la carrera que escogí he podido viajar y trabajar con personas de diferentes países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!